Pues ya estoy llegando, ahí se ve la antena, hay que ver una pista de helicópteros ahí, ahí se ve la antena. Se ve en la parte norte, hay la mola, se ve Saint-Géronis-de-Mont, con el pico de la mola, ahí. Y vamos para arriba, vamos a llegar a Saint-Géronis. Ay, que lo he parado. A ver, vamos bien. Esto es una autopista. ¿Qué tal? Gracias, gracias. He llegado. Ostras, pues no me ha corrado yo las vistas. No, no, no. No, no, no.